Sí, dale de pedacitos, Dilan. Sí, viste. Avientales, Dilan, de pedacitos, arrímate. Sí, Dilan, de otro. Vaya. ¿Con qué? Con la mano. No, 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 no. Avientaselo, avientaselo. Y ya se convierte. Avientalos, así. Ya con esa barroja. No, mira, ahí está, ahí sí. No, no, no. No, avientasela. Ay, no. Dale, Dilan. Ayú. Masticarlo. Masticarlo. Ay, dijiste, masticarlo. Y él está masticando la rey. Yo vi a Roma es pan. La patica, le doy un cruche de 25 segundos, la patica. Hay uno para ti Ven, dales este pedazo Pero en chiquitas Dales pedacitos ¿Por qué le dices? Mira, póntala en el mar Si me lo pongo en la mano No me pica No, no, no se la come A ver, ven Dámelo, dámelo Mira Diles, diles coman Vamos lá